Quiero mirar atrás He enterrado en mis recuerdos, ya no puedo salir Solo quiero escapar Los momentos que vivimos siguen cerca de mí Ya no puedo sentir, ya no sé dónde estás Como voy a seguir, si no sé dónde vas Como voy a encontrar Si yo ya lo sé, que ya no quedan forta para ver Depuis le début J'ai cherché mon humain Je sais penser à moi Mais là je peux plus J'ai baisé mon estime Chercher des choses en toi Comprendre la vie sans toi Y veas en mi lado Quiero mirar atrás He enterrado en mis recuerdos, ya no puedo salir Solo quiero escapar Los momentos que vivimos siguen cerca de mí Ya no puedo sentir, ya no sé dónde estás ¿Cómo voy a seguir si no sé dónde vas? ¿Cómo voy a encontrarme? Si yo ya lo sé Si yo ya lo sé Que ya no quedan fuerzas para buscarte La vida no es tan larga como todos nos pensamos Seamos más felices sin sentirnos tan culpables Olvidarnos de todo, sonreírle a este desastre Y después perdernos para así sentirnos libres Con otra letra escrita mirando al amanecer Haciendo besos por el camino sin saber si estoy bien Que me siento tan distante y sin el valor de alejarme Que el día en que me sienta fuerte sé que no voy a volver Y ya no sé Tú solo dime que te esperas Si todo lo que escribo se refleja en mis ojeras Si estoy harto de ver que no mejora Y todo son problemas cuando lo que duele se convierte en anestesia Quiero que me dejéis solo cuando me pierdan mis sueños Aunque me sienta solo al ver cómo ha cambiado todo Escribiendo estas letras para abadirme del resto Aunque si lo veo desde lejos quizás lo hice demasiado Llegar a casa para fingir que me siento bien Abrir la nota para sentir que todo va mal Esperando el día en que me vuelva a conocer Porque desde ese día no me siento igual Estoy sanando las heridas que nunca pude coser Recogiendo este desastre pa' poder sentirme bien Aguantando mis dolores hasta que vaya a romper No sé lo que pasará si no sé cómo volver No tengo motivo pa' marcharme Esta indecisión hace que sangre Dime si hay un plan ve Ya no quedan fuerzas para tirar para adelante El barco se está hundiendo y no tocas en los valientes Vente si no quieres que salte Cógeme la mano y dame fuerza pa' quedarme La cuerda temblando y mi vida en el margen Estoy pensando en el ayer pero siento que voy tarde Todos los sujets, evite todas las pensías Cabeza tu corazón la vez que me loigo de ti Sans sentir que tu es la, sans conciencia de rien Buscar una señal que todo lo malo que siento No me está matando por dentro, dis-moi que hago contigo Si j'connais rien que no siasto, si j'connais rien que no venga de ti Que toda la merde me tombe de ce qu'être avec toi C'est pas une option, t'essayes même pas de me comprendre Tu regardes juste pour toi Je cherche mon image si pensé a moi Mais là je peux plus j'ai pesé mon estime Chercher des choses en toi Comprendre la vie sans toi Et verser mes larmes No quiero mirar atrás Encerrado en mis recuerdos ya no puedo salir Solo quiero escapar Los momentos que vivimos sigues cerca de mi Ya no puedo sentir Ya no se donde estas Como voy a seguir Si no se donde vas Como voy a encontrarme Si yo ya lo se Que ya no queda fuerza para buscarte Encerrado en mis open Si yo ya lo se Que ya no es